Pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios, es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio, podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente, sin acercarnos mucho. En la familia donde vivimos podemos participar y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de los padres, madres de nuestra patria. Entonces invito para que participen todos, todos los mexicanos, a las 11 de la noche, va a haber la ceremonia, igual que el año pasado, veinte, veinte vivas.